Se encuentran dos amigas en un centro comercial y una le dice a la otra Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Yo muy bien. Mira que yo me casé. ¡Qué maravilla! Me casé y mi esposo me compró la mejor casa de toda la ciudad. ¡Qué maravilla! Mira que también vamos de viaje a muchos países. Comemos cosas distintas. ¡Oh, mira qué maravilla! También tengo un auto que es lo más caro que hay ahorita mismo en el concesionario. ¡Oh, qué maravilla! Hola, ¿y tú cómo estás? ¿Qué has hecho? Mira que estoy tomando unos cursos de refinamiento personal. Oye, ¿y de qué se trata? De cuando algo no me interesa, digo, ¡qué maravilla! ¡Aló! ¡Aló! Dígame, señora. ¿Jefatura de policía? Sí, señora. ¿Cuál es su emergencia? ¡Hay un hombre desnudo al frente de mi casa! Señora, inmediatamente vamos para allá. A ver, señora, ¿dónde está el hombre desnudo? ¡Está allá, donde el vecino! Señora, yo veo un hombre sin camisa. ¡Súbase a la escalera para que vea que él está desnudo! ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes, estamos aquí. Primero Noticias, para informarles de primero todo lo que acontece. Señores, acaba de ocurrir un asesinato. Y vamos a entrevistar al policía que está a cargo de la investigación. A ver, ¿de qué murió el panadero, señor policía? Según las investigaciones que hemos dado adelantado El panadero murió por arma blanca ¿Cómo así que arma blanca? ¿Un cuchillo? ¿Lo apuñalearon? ¡No! ¡Le cayó un bulto de harina en la cabeza! ¿Cómo hacer reír a una mujer? En tan solo tres pasos Primero, la agarras de la mano La miras fijamente a los ojos Y de una manera romántica le dices ¡Aquí mando yo! ¿Qué pasa cuando dos globos se abrazan? No sé Calentamiento global A mi edad ya no me duelen las mentiras Los engaños ni las traiciones Lo único que me duele Son las rodillas y las articulaciones Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con lo del caballo que estaba deprimido y falta de velocidad? Mira, fui donde el veterinario Y me dio unos supositorios Para que aumentara su velocidad y estuviera más animado ¿Y cómo te ha ido con eso? En la mañana le metí un supositorio Y fue corriendo a la tienda ¡Guau! ¿Y qué hiciste? Bueno, me tuve que meter yo un supositorio Para poderlo alcanzar Hace algunos días Una persona me preguntó ¿Cuál es la diferencia entre un cocodrilo y un caimán? Yo le enseñé esta foto Y le dije Que el cocodrilo es el que está al lado del caimán Estoy soñando contigo Y con este calor que estás haciendo Me dan ganas de ponerte en cuatro ¡Ventilador maldito! ¡Solo tienes tres velocidades! ¡Solo tienes tres velocidades!